No sé si el alejarme me enloquece Y por eso habré venido por último a Dios Yo no quiero con esto entristecerte Pues sé que es un martirio para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque vivas muy lejos jamás te olvidaré Que tu imagen llevo grabada aquí en mi mente Y que a Juarosa y a Santa te adoraré Tú La de los ojazos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie Tú La que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar tiene el tejo De la tierra que ahora dejo Para quizás tú volver Que con ilusión loca Te di un beso en esta boca Por si no te vuelvo a ver En el fondo de mi alma he levantado Un castillo de amor es tan solo para mí Es un sueño que he visto realizado Y ahora todo mi anhelo es verte a ti Mas si acaso el destino nos separa Y tu corazón cambiará De modo de sentir El castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue para morir Tú La de los ojazos negros La de los ojazos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie Tú La que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de querer No me dejes de querer Tú La que al hablar tiene el tejo De la tierra que ahora dejo Para quizás no volver Y dejar Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver Te dé un beso en esa boca Te dé un beso en esa boca Y dejar